Hola compañeros Ahora vamos a probar un hacha Que es esta Luego también le daré su característica Esta habría que poner una rabiza Pero como yo todavía no se la he colocado Porque voy a encordar también el mango Esta me han dicho que es una muy buena hacha Vamos a probarla 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 Pues si compañeros Es muy pero muy buena hacha La verdad que Por lo que pequeñita que es Y el trabajo que esta haciendo Muy buena hacha Si señor Luego también le daré sus características Adios un abrazo Bueno estos son los datos de El hacha Aquí están las especificaciones También pesaremos el hacha Seiscientos noventa gramos Bueno un saludo No 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 No